Si la ves, dile que me has visto mejorado Y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado Que los días han pasado y ni cuenta yo me he dado Que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro se ha olvidado Dile que yo estoy muy bien, quiero que he estado mejor Si piensa que tal vez me muero porque ya no está que va Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves Si la ves, dile que ya no espero su llamada Y que ya no me despierto en plena madrugada Y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta Dile que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado Dile que yo estoy muy bien, quiero que he estado mejor Si piensa que tal vez me muero porque ya no está que va Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Dile que al final de todo se lo voy a agradecer Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer Sábado en la noche, en la esquina de mi barro Tomamos un par de escabios, con todos los muchachos Ambientamos la renola, tomamos carne con cola Faltaban un par de guachas, y allá vamos a Paola Vení, vení Paola, hace novia la onda Vení, vení Paola, te voy a hacer de goma Vení, vení Paola, vení, vení, subíte la renola Vení, vení Paola, te voy a romper, son Bueno, 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 ahí va Baila, lo que raios, contando Para iris, para el águila, vamos La mega tranquila, la mega tranquila Ambientamos la renola, se puso cariñosa Estamos todos de escabios, y él se sacó la ropa Se mueve, se zarandea, se puso cariñosa Y todos los gritamos Vení, vení Paola, vení, vení Paola Hacenos bien la onda Vení, vení Paola, te voy a hacer de goma Vení, vení, vení Paola Vení, vení, subíte la renola Vení, vení, vení Paola Vení, vení, vení Paola Te voy a romper, no La chica la plaza y un camino Vení, 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 subíte Subíte dos segundos la renola Vení, vení Vení, vení, vení Y con, ahí va Y con, ahí va Y con, ahí va Vení, vení Y con, ahí va Y con, ahí va Y con, ahí va